Por la información que vamos teniendo en estos días en relación a cómo estaría conformado el gobierno del presidente electo Javier Milei, lo que uno ve a priori es que estamos más cerca de un experimento Mauricio Macri segundo tiempo que de un verdadero gobierno libertario. En última instancia, ustedes ya saben que yo no lo voté, que nunca lo haría, pero hasta quería ver cómo era el experimento libertario esto de dolarizar. Yo sabía y sé que nos va a hacer mal si eso se llega a llevar adelante en algún momento o la eliminación del Banco Central, pero los pasos de Javier Milei hasta ahora, y en estos días se transcurrió ocho días apenas de finalizados los comicios, indican que vamos a lo mismo que en 2019 llegó a que el pueblo eche a patadas a Mauricio Macri. Y yo no entiendo cómo se puede volver a cometer este error histórico, habiendo sido el propio Javier Milei el que en su momento dijo que Caputo había manejado mal la cuestión de las finanzas, que ya fue el secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, aviso por si alguno andaba distraído o no conocía esa parte de la historia. Lo criticaba el propio Javier Milei, ha ido a marchas contra el gobierno de Mauricio Macri, dijo que Sturzenegger había hecho las cosas mal en el Banco Central, y hace poco se rumoreaba que podía llegar a conducir sus destinos en el gobierno de Javier Milei. Ahora Javier Milei se fue para los Estados Unidos con el propio Luis Toto Caputo, que está relacionado a los fondos de inversión más poderosos del planeta, caso BlackRock, que le pido que lo googleen si no lo conocen. BlackRock tiene en la Argentina, por ejemplo, los bancos Macro, Galicia y Santander, ex Santander Río, son propiedad del fondo BlackRock. Minería a cielo abierto en la provincia de San Juan, medios de comunicación a roletes, inversiones en Vaca Muerta también las tiene. Este fondo es el que le quiere prestar el dinero a Javier Milei para salir del paso ahora, cuando asuma dentro de unos 15 días, y en relación a la necesidad de dólares, que va a tener más aún si llega a volver a insistir con el plan de dolarización. Caputo estaría diciendo que no, que van a ir por gradualismo. Yo me acuerdo cuando Javier Milei decía que juntos por el cambio, primero les decía juntos por el cargo, después también les decían que eran kirchnerismo de buenos modales. Mire usted, ¿nos va a gobernar el kirchnerismo de buenos modales? Entonces ahí sí estamos hablando de una estafa electoral, porque yo entiendo que no sería estafa electoral que lleve adelante la dolarización, que cierra el Banco Central, hasta los vouchers educativos, y todas las locuras que yo considero locuras que hemos escuchado durante esta campaña. Pero esto sí es una estafa electoral, macrismo. Después, el mismo que cuando era candidato a presidente junto a Ramiro Marra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ponían cartelitos en los colectivos que decían acá no viaja ningún político porque ellos tienen chofer. Mirá vos, Javier Milei, presidente electo ultrapolítico, que se acaba de ir a los Estados Unidos en un avión de lujo, algunos dicen que la jodita costó 200 mil dólares y que la pagó, ¿quién no?, sino un empresario yanqui con intereses en la República Argentina. Mirá vos, los empresarios no son casta, Luis Caputo no es casta, Patricia Bullrich no es casta, va a ser la ministra de Seguridad. Bueno, parece que la casta tiene empleo, parece que la casta goza de buena salud, parece que Javier Milei empieza a, inclusive, creo yo, provocar desazón en su propio electorado, porque los pasos que dio hasta ahora, sí, señor, señora, los pasos que dio hasta ahora Javier Milei son los de ir hacia el segundo tiempo de este hombre al que cuando lo llama va al pie, el presidente electo es Javier Milei. Sin embargo, pareciera que quien más poder tiene hoy en la Argentina es Mauricio Macri. Créase o no, la fuerza que salió tercera en las últimas elecciones generales acontecidas en el mes de octubre, pareciera va a estar gobernando los destinos del país y aplicando las mismas políticas que entre 2015 y 2019 llevaron a que el grueso de la población vaya por otra experiencia, la de Alberto Fernández y el retorno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo va a terminar esta historia? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que se está desandando al final, no el camino libertario, sino el camino de Caputo, el Messi de las finanzas, como lo apodó el propio Mauricio Macri.